¿Es tan potente la película como augura el título? Sí. Sí. Parece de Steven Seagal, ¿no? Sí, sí. Hombre, la verdad es que hay películas de cine español que te ponen un título, tú la vas a ver pensando que va a pasar algo, y luego te ibas a una decepción, con lo cual... Pues con esto ya no va a ser. Ya, el título es un tema así. Bueno, el guión está escrito pensando en vosotros. Aunque me gusta más en inglés todavía. Perdón. The Fury of a Patient Man. Pero eso es por nuestro complejo. Que no parece que si es en inglés mola más. La furia de un hombre tranquilo. Hay dos contrastes ahí que dices... Patient significa paciente, pero oye, que si tú quieres ver... Si miras las acepciones... Ah, es verdad, paciente. Está muy bien. Suena a venganza a juego lento. Te ha dicho que tiene poco tiempo el compañero. Bueno, pero también podéis dar más respuestas que... Sí, no, no. Siempre tiene su punto prime time ver a los dos desnortados de la peli peleándose entre ellos. No te imaginas. Pero, ¿por qué te va a hacer promoción con este? ¡Ey, ey, ey! Quiero mi propio set. Bueno, el guión ha sido escrito pensando en vosotros, pero ahora me pregunto por qué. No, no. Esa es la muy buena pregunta. Digo que ¿os había pasado alguna vez? Sí, sí. La verdad que sí. Sí, a mí me ha pasado. La primera vez que yo recuerdo así que se me venga a la cabeza, Daniel Sánchez Arevalo con azul, oscuro, casi negro. Pero tú ya has trabajado con él en cortometrajes. Yo ya he trabajado con él en cortometrajes. Me dice, yo voy a escribir un papel para ti, me dijo una frase preciosa, preciosa. Sí, Roberto Santiago en alguna de sus películas, sí. ¿Cómo ha sido esa espera de años hasta que se haya hecho la película? En realidad no ha sido una espera porque hemos estado en contacto con él. Yo incluso un día fuimos ahí a mi barrio, en Batana, estuvimos ahí haciendo fotos, preparando un material. Raúl me iba mandando nuevas versiones de guión. O sea, siempre. Y aparte es que Raúl es como mi hermano, nos vemos muy a menudo. Entonces vamos hablando. O sea, me iba contando todo. O sea, estaba en esta tele, estaba en esta otra. Ha tenido distintos ritmos. Había veces que yo, por ejemplo, con Raúl no nos veíamos o no hablábamos. Y de pronto aparecía con noticias, con nuevos toques de guión. Quedábamos para comer, me contaba el guión entero. Me contaba que había estado en contacto con no sé quién. Hacía unas fotos para intentar hacer un dossier con el que venden la película. Ya se comenta que es una de las mejores películas del año. ¿Estáis preparados para cosechar éxitos? Para mí lo más importante es que la película haga una buena taquilla. Y Bea Bodegas, la productora de la película, recupere la inversión y el esfuerzo. Y igual los distribuidores, el esfuerzo que han hecho en esta película. Esto para mí ahora mismo es como mi gran objetivo. Es verdad que hay otro que ya siento un poco, perdón por la inmodestia, que lo estamos cubriendo. Que es el Festival Internacional de Venencia, en Toronto. Muy buenas críticas ya, que han salido unas cuantas. Tanto internacional en el Hollywood Reporter, en el Screen Delice, en Europa.org, en medios nacionales. Entonces ya la cosa pinta bastante bien. Así que bueno, vamos a ver. Estamos con ilusión. ¿Cómo es la dirección de un actor que además es vuestro colega? Pues ocultando cosas muy buenas. ¿Y malas también? No, las dos son buenas. Ya sé, te lo de las tortas. Cuéntalo de las tortas. ¿En teatro qué? Que estás todo el rato contando que es un muy buen actor, que se te entiende, que es el teatro. ¿Vejas contestar? Cuéntalo de las tortas, ¿no? Cuéntalo de las tortas del chili. ¿El chili pepper? No, pues un día, un día, la primera torta que hubo fue, teníamos una escena, lo que fuera, no sé si Raúl le parecía que no salía o qué, me dice, y me dice, Raúl, ahora cuando diga esta frase y tal, le metes una bofetada al Robert De Niro este, me dice. Y he metido a la gente, le metí un bofetón, se le quedó la cara así y él siguió para adelante. Y a partir de ahí nos íbamos llevando leches sin avisar, que hacían que nos pusiéramos en un estado que ayudaba a lo que supuestamente quisiera el directorcillo este, que no sé qué sería. Sí, sí, en la secuencia con Manolo Solo, al momento de ti me dice, perdóname, hermano, perdona, bébete esto. Y yo, ¿esto qué es? Y era un chile de no sé cuánto mexicano, ultra fuerte de este ataque, con un chupito, aguanta, aguanta, y yo, ah, se aso quemaba, aguanta, que no se te notó, yo no se te notó, empieza, perdóname, hermano, perdóname, plah, empieza a darme otra, perdóname, aguanta, aguanta, aguanta. Vale, acción. Entonces, en fin, tuvimos ahí dos o tres de estas. Esto es trabajar con un actor amigo tuyo. Que se toma ahí la técnica actoral y dice, venga, voy a meteros un poco de todo, ¿no? Por lo que veo. Por pasar un buen rato lo que haga falta. Pero por Cutre me lo muere, y la aguanta nos hizo eso, la verdad. Claro. ¿Os atreveríais a dirigir vuestra propia película? Yo no. A mí la verdad que me encantaría dirigir actores y creo que, aunque esté fácil, lo creo que se me ha dicho, como mirar, yo sabía, es que lo iba a decir, digo, como lo digo adelante, te voy a empezar a hacer sus miradas. Yo ya he dicho lo que he dicho, contesta tú. Pues a mí sí, me encantaría dirigir actores, creo que se me daría bien. Es verdad que yo no tengo… Se lo volverías locos, hombre. Que no, gilipollas, tú porque tú eres un cerrado de moñera. Pero lo que pasa es que es verdad que yo no tengo lenguaje cinematográfico. O sea, que tendría que ser una cosa muy experimental, que dé un poco igual ahí a ver qué hago con la cámara, que también hay que tener un poco de respeto hacia el oficio. O bien con alguien que me dijera, mira, yo me encargo de cámara, o sea, yo estudio un poco cómo rodamos esto y tú te encargas de la parte de interpretación. Mes y medio de rodaje en celuloide. ¿Esto es un lujo o os podía un poco la presión de la responsabilidad? Es un lujo en cualquier caso. Efectivamente, tiene mayor responsabilidad. Pero es una presión maravillosa, es una tensión buena. Es para empezar el sonidito del celuloide. Fíjate, yo creo que estoy convencido, directores que he trabajado en digital, que es ahora como se trabaja, que se buscan la vida para generarte la tensión que no existe por culpa del digital. Porque es todo como… Hace que la gente esté más concentrada, se ensaya todo convenientemente hasta que se afina. Y cuando de verdad dan rodar, se hace un silencio y un respeto y una concentración que no existe en el digital, donde, bueno, venga, tira esta y ya veremos luego, ¿no? Pero también es cierto que está esa responsabilidad que te dice, joder, tío, otra toma, me cago de saber, es consciente de que tienes problemas. Pero yo que sé, yo creo que si desde la parte de la dirección hay un… están teniendo tu oficio y te está respetando, la responsabilidad siempre es buena. ¿Os ha comentado el director sobre participar en algún nuevo proyecto? A mí no me he hecho nada. A ti te he hecho… A ti te he hecho… No, 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 a mí tampoco. A mí tampoco. A ti te he hecho algo. Que no, ¿qué me vas a decir a mí? Si sois vosotros superamigos, ¿no? Pero si lo estoy asistiendo, no sé qué… No, 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 no. He hecho algo, cabrón. Que no, que no. ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Harevalo ahora? Venga, hombre. Pues no sé, pero ojalá. Pues la verdad que sí. Claro. Yo creo que debería llamarnos. O sea, ¿no? Le hemos ayudado a sacar su primera película, que si no, no haría que en el guión… Están las vacas flacas y ahora vayan malas. Nos lo debe todo. Sí, a veces no voy a rodar en inglesa la mierda. Pues sí, la verdad que sí. La debería llamar. Vale, pues se lo comunico. No, calla, calla, déjalo. A ver si se cabrea y nos quita el montaje de lo que nos ha estrenado. Veo que os han gustado las yoyas y esas cosas. Sí, sí. Nos va la técnica. Nos va la… Venga, pues… Por si creas el guión, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? No, que me ha acordado el día. Sé que es lo que la redota ha contado antes. Y es verdad que me te hice un ostión que dije yo, ¿pero qué hace este? Sí, 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 sí. Bueno… ¿Qué dije yo? Pero este se le da la olla. Ya pasa diez minutos de la entrevista. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Pues mira, por ejemplo, a mí que los catalanes son tacaños no me cuadra con Jordi.